¡Hola a todos! En este nuevo vídeo vamos a hacer un lienzo con una foto personalizada que nosotros queramos para hacer como si fuera un cuadro. La idea que vamos a hacer es exactamente lo que se ve aquí, que está hecho con resina, cristal. La idea es hacer este mismo efecto, pero con un lienzo donde lo que vamos a poner es una foto. Lo que necesitaríamos sería un lienzo de madera o de tela, como lo queráis, o incluso un cuadrado de madera, no hace falta que sea lienzo como tal. Una foto, la cual habremos editado y la habremos imprimido en papel fotográfico, ¿vale? Y lo que haremos será cortar lo que es la foto. Le hemos dado un poco más de la medida del lienzo. El lienzo mide 20x20, pues yo le he dado a la foto 21x21. Así nos suplirá un poco por los bordes. Lo que vamos a hacer es pegar esto encima del lienzo, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a pegarlo con una cola cualquiera. Yo utilizo esta porque es la marca que suelo utilizar para mis manualidades, pero podéis comprar cualquier cola blanca de carpintero o cola de manualidades, eso da igual. Tened cuidado con los grumos, pero en principio con una cola blanca, cualquiera de ellas vale. Esparcimos bien lo que es la cola. Lo podemos hacer también con un rulillo, para esparcir mejor la cola por todo el lienzo, pero con una palatina así, no vale. Una vez tenemos bien esparcida lo que es la cola, para que quede bien pegada. Lo único que tendríamos que hacer es colocar lo que es la foto, poner el lienzo encima, más o menos promediarlo. Necesitamos que no quede ningún grumo, ningún bultito por ningún lado. Vale. Ahora dejamos esto secar unas 8 o 10 horas para que esté completamente seco antes de echarle la resina encima, ¿vale? Lo vamos a dejar que quede totalmente seco, le cortaremos lo que son los bordes del papel con un cúter. Una vez que tengamos los bordes cortados, preparamos la resina y la encapsulamos para que nos quede totalmente cristalino, como si tuviera un cristal en lo alto. Y lo podamos colgar o poner de pie en un mueble o lo que sea. Esperamos que seque y seguimos con el vídeo. Ya tenemos lo que es la foto completamente pegada al lienzo. Ahora lo que le vamos a cortar es todo el filo que sobresale del lienzo. Para ello, un cúter que esté bien afilado, una base que sea sólida, ¿vale? Una de esto de cortar, una plantilla de cortar. Y lo único que tenemos es que pasar el cúter sobre el borde del lienzo. Como vemos, sale perfectamente. Pasemos con los cuatro lados. Vamos a ver que tenemos los cuatro lados. Veremos que le podemos quitar un poquito de la cola que nos ha salido por los bordes. Sale bien. Y una vez que tenemos los cuatro lados bien cortados, lo que vamos a hacer es proteger el lienzo para que cuando le echemos la resina, lo que caiga por el lateral, no nos manche el lateral del lienzo. Yo el lienzo lo he pintado de negro. Ustedes lo podéis pintar con lo que queráis. Si lo queréis, con oro, blanco, lo que más guste. Para ello, lo que vamos a protegerlo con una cinta de carrocero. Normal de esta de pintura, para proteger las paredes. Yo, personalmente, me gusta dejarle un filito, como veis. Le dejo un filito negro para que cuando sobresalga la resina, ese filito sí caiga resina. Así nos tapará el borde de la foto que está pegada al lienzo y no se nos despegará. Ahora, bordeamos lo que es todo el lienzo, dejándole un filito negro. Y ahora, con la ayuda de un palito o de un plástico o algo, rozamos la parte que va por el borde para que se quede bien pegada, para que por ahí no nos filtre la resina. Lo de aquí nos da igual, pero el borde debe de estar bien pegado para que cuando caiga la resina por ahí no se nos mezcle y se nos vaya por el filito del lienzo. Lo usamos así un poco. Y una vez que lo tenemos, lo único que tenemos es darle la vuelta, pegar lo que nos ha sobrado y ya tendríamos el lienzo completamente protegido por los cuatro lados. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es preparar la resina. Nos haría falta algo para que cuando echemos la resina el lienzo sobresalga un poco de la parte donde vamos a echarlo. Lo mejor es que los protejáis con un plástico. ¿Vale? Yo protejo la mesa con un plástico, con una superficie completamente lisa. Ponéis algo que os vaya de base para que sobresalga un poco de la parte de abajo y cuando caiga la resina, la resina se quede en el plástico pero no manche lo que es el lienzo. Para esto vamos a utilizar la resina de Resin Pro. Vamos a coger primero el componente A, el cual vamos a echar. Por ejemplo, 50 del componente B tendríamos que echarle 30, taramos. Sería de cada 100 mililitros del componente A, 60 mililitros del componente B. ¿Vale? Antes de remover, los guantes, para que no nos manchemos las manos. Y nos protejamos ante cualquier reacción que nos pueda dar. Un palito de madera y a remover durante 4 minutos. Voy a remover lo que es la resina y cuando termine de remover, se lo echamos al lienzo para protegerlo. Una vez que tenemos la resina ya mezclada los dos componentes perfectamente durante unos 4 minutos, lo único que nos queda es, una vez que hemos posicionado el lienzo y que esté perfecto, echarlo por encima. Una vez que tenemos la resina ya mezclada. Y con ayuda de este mismo palito, vamos esparciendo lo que es la resina por todo el borde del lienzo, intentando que no caiga. Pero si cae un poco, no pasará nada porque tenemos protegido el lienzo por los laterales. Gracias. 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 Lo vemos. Tiene un montón de burbujitas en la superficie. Le volvemos a dar con la pistola. Como vemos. Ya están casi todas quitadas. La parte que nos quede. Un poquito. La idea es que suban a la superficie. Que es donde la llama le va a dar. Y va a hacer que se evapore. Bueno. Yo ya lo veo bien. Le damos la última vez. Y lo dejamos secar. Bueno. Como vemos. Queda perfecto. Vamos a dejar secarlo. Durante 24 horas. Y ya os muestro. Cómo quedan. Yo mientras tanto. Para aligerar. Voy a hacer tres o cuatro. Moldes como este. Decir. Cuatro. Tres o cuatro fotos más. Se los voy a preparar exactamente igual. Pero con el mismo proceso. Pero para que al final veáis cómo quedan. Y es un regalo bastante chulo y original. De esta forma. Se os quedará la foto completamente protegida. Y pasarán los años que queráis pasar. Que la foto estará en el perfecto estado. Una vez que se seque. Hago los otros cuatro. Mientras. Para que se vayan secando. Y los pueda mostrar a última hora. Y mañana cuando estén secos. Os muestro cómo han quedado los cuatro. Ya tenemos completamente seca. La resina. Yo le he puesto. Un cacharrito de plástico encima. Para que. Lo proteja del polvo. De las partículas que puedan caer. Y. He hecho dos más. Vale. Porque era para un regalo. Tanto para mi madre. Como para mi pareja. Así que. La. Como vemos. El lienzo está completamente. Acristalado con la resina. Queda perfecto. Vale. Esto ya es para toda la vida. Y esto ya le he quitado la cinta. Pero aún. No tiene nada que hacer. La cinta de carrocero que hemos puesto. Para proteger lo que es el lienzo. La quitamos con cuidadito. Como no se nos ha sobresalido mucho. Donde nos haya salido un poquito. Pues le quitamos. Pero en principio. La cinta sale bien. Y. Como veis. Han quedado. Chulisimos. Esto. Lo podemos poner. De pie. Vale. Podemos poner uno así. En el mueble. No hace falta. Que. Este colgado. En la pared. Si no. Lo podemos poner como decoración. En un mueble. Puesto de pie. Y. Como veis. La verdad. Que quedan muy originales. Espero que os haya gustado. Os animo a que hagáis. Este tipo de. Técnicas. Y de. De ideas. Con la resina. Porque la verdad. Que da mucho juego. Y. Espero grabar nuevos vídeos pronto. Enseñándonos. Nuevas técnicas. Y nuevas formas de pintar. Y de crear cosas. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.